Adelante con la agenda del día. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Es mitad de semana y como cada miércoles vamos a conversar en el contexto de recursos humanos con Manuel Blanco, consultor empresarial de Light on Work. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marcela, Manuel, Arturo? Como siempre, un gusto estar con ustedes y poder saludar al auditorio y platicar del tema laboral en un día tan importante como hoy, el 8 de marzo, en donde conmemoramos la lucha que ha hecho la mujer por encontrar la equidad. Sí, efectivamente. Salud, Manuel. Pues te escuchamos con atención, Manuel. Pues bueno, y como han platicado durante prácticamente toda la semana, hoy 8 de marzo, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y digo conmemorando y no celebrando, porque finalmente hay mucho que trabajar y mucho por hacer todavía en México, sobre todo, ¿no? Es un día en donde creo que es importante no celebrar en las empresas, no regalar flores, no hacer desayunos, sino dar pláticas, concientizar sobre el rol de la mujer en el aspecto laboral, revisar nuestras políticas, nuestros procesos, y cómo la mujer se integra y genera valor con todo el potencial que hoy tiene para hacerlo. El día de hoy creo que es importante recordar lo mucho que han trabajado para conseguir los derechos que hoy tienen, los beneficios por ocupar el lugar en la sociedad que hoy tienen, y es importante apoyar esta labor y este proceso con políticas y prácticas que les permitan encontrar en el trabajo, el salario digno que requieren, y también el espacio en donde puedan encontrar realización y satisfacción. Bueno, con lo de historia, pues no me gustaría entrar mucho, creo que ya sabemos el origen del color morado, y donde surge, y las personas que fallecieron en el proceso, entonces me gustaría irme directamente a qué está pasando en México, cuáles son las condiciones hoy en este México pospandémico, en este México morenista, en este México con tantas situaciones, con personas extranjeras desaparecidas, con todos los ingredientes que hoy hacen que México sea un lugar muy rico, ¿no? Entonces, México, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es un lugar en donde el 51.4% de la población mexicana ha sido víctima de exclusión, ha sido víctima de discriminación. Y en este sentido, más de la mitad de la población en México, es decir, aproximadamente 60 millones de mexicanos han sido discriminados debido a su género. Los estereotipos de género hoy en México tienen ideas muy arraigadas de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer. Y esto ha permanecido durante muchas generaciones. Y en estos días me he dado a la tarea de buscar los anuncios que se manejan en los grupos de WhatsApp acerca de publicaciones, y cuando ponen una vacante para recepción, pues, ¿qué género se les viene a ustedes a la mente? Sí, 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 por lo regular es género femenino. Género femenino, si están buscando una persona para contabilidad, en muchos casos también es género femenino. Y por el contrario, si están buscando un técnico de mantenimiento, si están buscando un ingeniero de producción, un supervisor de producción, pues, finalmente hay detrás del lenguaje del anuncio como tal, una connotación muy específica del género al que están buscando. Hay algunos incluso que hoy todavía lo dicen abiertamente, el recepcionista, solicitamos mujer y aparte, ¿no?, de tantos o tantos años, porque si no ya no le queremos. Buena presentación, se acota también muchos de esos puestos, ¿no? Uy, sí. Además, ¿no?, incluso me tocó ver hace algunos años un anuncio de Perú, en donde decía, este, delgada, no morena. Imagínense, todavía la brutalidad. Incluso, pues, ya racismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, imagínense en dónde estamos parados. También, de acuerdo al INEGI, la población hoy en México es mayormente de mujeres y, sin embargo, la población económicamente activa, que tiene un trabajo formal, es solamente de 22.6 millones de mujeres por 34.7 millones de hombres. Es decir, hay una inequidad importante. Otro de los temas relevantes es que las mujeres dedican 30.8 horas promedio semanales a un trabajo no remunerado, al trabajo doméstico, mientras que los hombres solamente dedican 11. Esto lleva a que los hombres tengan una mayor cantidad de tiempo extra, a pesar de que en promedio pasamos 50 horas en el trabajo. Entonces, los hombres tenemos en promedio 8 horas más de descanso que las mujeres, posteriores al trabajo. También es importante que sepamos que todavía hay muchas leyes que necesitamos reformar en México porque la participación en la educación de los hijos desde el punto de vista laboral sigue siendo prioridad de la mujer. Y esto lo puedo explicar, pues, con dos, con una simple ley, ¿no? Las mujeres tienen 42 días de incapacidad posterior al parto para cuidar a su bebé y los hombres solamente tenemos cinco días para el cuidado. Entonces, son situaciones y son condiciones. ¿Y por qué tomar la decisión de que el hombre permanezca en el entorno laboral y no la mujer? Por cada 100 pesos, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, por cada 100 pesos que un hombre recibe, la mujer recibe 86. Es decir, hay una brecha salarial de casi el 30% contra un 17.9% en América Latina. O sea, sí es muy elevada, 10 puntos porcentuales más grave en México que en América Latina. Por ahí hay una charla de Gemma Sacristán, que es la jefa de inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que les invito a que la consulten y realmente van a encontrar datos bien relevantes. Ahí se habla de por qué le pega más fuerte a la mujer trabajadora en inflación que al hombre. Y todo se basa en esta brecha del 29.4% en los ingresos. Y también les recomiendo una publicación del Foro Económico Mundial, en donde hay los datos de género publicados en julio del año pasado, en donde se establece que faltan 132 años, ni más ni menos, para que podamos aspirar a tener equidad hombres y mujeres. Yo tenía la esperanza de que mis hijas lo pudieran disfrutar, pero ayer la perdí. ¿Y cómo se hace el cálculo, Manuel? El cálculo se hace con varios aspectos que este estudio mide. Mide, por ejemplo, la parte de perfiles económicos, mide otras cosas como, por ejemplo, las brechas de género en la fuerza laboral, la participación en la política, la participación en la acumulación de riqueza, cómo estas personas están en algunos niveles de la seguridad pública, o en algunos, fue la palabra como juezas, en la parte de la justicia, ejerciendo incluso también cómo cuántas gobernadoras hay, cuántos gobernadores hay, cuántas diputadas, diputados, senadores, etcétera. Entonces, esos son algunos de los aspectos que considera este estudio. Este estudio, por ahí, lo compartí en un grupo que tenemos en común, Manuel, por si alguien te lo solicitara y lo quisiera ver. Creo que es importante darle una ojeada. Y específicamente en el tema laboral, específicamente en la parte de la economía, si tú te vas a México, si tú seleccionas México, podrás ver que México no tiene un nivel tan malo. Estamos en el nivel 31 de 146 países. Sin embargo, cuando ya vas a nivel de detalle, en la parte de participación económica e igualdad de oportunidades, somos el 113. En la participación de la mujer en el entorno laboral, somos el 123 de 146 países. En el tema específicamente de igualdad salarial, somos el número 124. En la parte de los ingresos, hombre contra mujer, estamos en el 115. Y en donde sube un poco el promedio es porque teníamos igual cantidad de legisladoras mujeres y de legisladores hombres. Y también en algunos otros aspectos como el tema educativo, en donde pareciera que a nivel secundario no estamos tan malos. Entonces, hoy este estudio nos permite ver cómo está la participación de la mujer, cómo la mujer hoy está aportando de manera importante al desarrollo económico del país, y cómo desafortunadamente sigue teniendo o sufriendo algunos aspectos que ya hemos platicado en este foro, como el techo de cristal, el suelo pegajoso y la inequidad en cuanto a las oportunidades de desarrollo y de igual manera a la inequidad de obtener un ingreso digno por su trabajo. Sí, efectivamente. Y en este sentido, Manuel, esta nota que publica el Economista sobre las cuotas de género si son la solución para que más mujeres accedan a puestos directivos. Y señala esto de que en los últimos años se ha impulsado que el 30% de los puestos de liderazgo sean ocupados por mujeres. Luego pone el comentario, Sin embargo, establecer cuotas de género es un tema que ha causado ruido, tanto en empresas como en colaboradores, pues establecer un porcentaje de representación podría conllevar a que muchas mujeres lleguen a los puestos solamente por cubrir una cuota. Pero proporciona un dato del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y también el CIMAD, que es el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, que señala que contar con un 30% de mujeres en las posiciones de liderazgo ayuda a incrementar hasta en un 15% la rentabilidad de las empresas. No obstante, señalan lo importante de esta estrategia es que los puestos se brinden de acuerdo al talento y las capacidades del candidato o candidata, no solamente por cumplir una cuota. ¿Cómo se podría justamente hacer esa diferencia, Manuel, que se están llegando a esos puestos no solamente por cumplir esta cuota, sino por una verdadera idoneidad y competencias para un cargo? Y mira, para contestarte eso, creo que tenemos que ir a hablar de la desigualdad de oportunidades que tienen hoy las mujeres para ser capacitadas y formadas. Entonces, mientras la mujer no tenga la misma posibilidad que el hombre para capacitarse y formarse, va a llegar con una desventaja al entorno laboral, porque finalmente, si hablamos de conocimientos o hablamos de competencias, la mujer no tendría las mismas que el hombre por no haber tenido la misma oportunidad de educación que el hombre. Incluso en las empresas también, cuando tomamos la decisión de quiénes van a ir a las capacitaciones o quiénes van a ir a los cursos o a las certificaciones, muchas veces, desafortunadamente, y me acaba de pasar la semana anterior, todavía se toma la decisión de que vaya un hombre porque la mujer se puede embarazar y podemos perder la inversión que hicimos en capacitación. Entonces, yo creo que lo importante es ir trabajando en las bases, para contestar tu pregunta, e ir capacitando, e ir formando, e ir habilitando las competencias que necesitamos en puestos directivos, en las mujeres y en los hombres de manera igual, para que tengan la igualdad de oportunidades, de desarrollo y de crecimiento en el trabajo. Oye, Manuel, buenos días. Te saluda Marcela Pámaras. Déjame preguntarte lo siguiente. Ahora, con esta certeza de que no nada más es la cantidad de años escolares que traigas contigo, sino es este rubro de las diversas modalidades de la inteligencia los que pudieran ponderarse, se hace como esta especie de prueba, porque siento que las mujeres, y no porque sea mujer, pero lo veo, tenemos como una inteligencia emocional distinta a la del hombre y una sensibilidad distinta a la del hombre. Cada una tiene lo suyo y cada una aporta. Pero, ¿no se valoran las cualidades específicas de lo que significa ser mujer dentro del ámbito laboral? No sé si fui clara, la verdad. Yo creo que no hemos sido conscientes todavía desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de competitividad, que es un tema que también hemos hablado mucho en este espacio, que México carece de competitividad y de productividad. No nos hemos dado cuenta de lo mucho que puede aportar la mujer en esto. Y creo que en varias ocasiones he escuchado acerca del compromiso de la mujer, acerca de la responsabilidad de la mujer, acerca de la mano de la mujer en el entorno laboral y cómo se nota su participación en el mismo. O sea, creo que cuando logremos entender y aprovechar la capacidad de la mujer y ese toque y esa capacidad que ellas tienen que nosotros no tenemos, creo que en ese momento pudiéramos trascender como país y como organización. Y ha habido muchas organizaciones en donde la mujer tiene un rol muy importante y se ve su liderazgo y se ve no solamente su liderazgo al interior de la empresa, sino también en el mercado. Entonces, sí, yo creo que hemos ido enfocándonos demasiado en las competencias duras y hoy es tiempo de voltear la cara a las competencias blandas y darnos cuenta de lo mucho que puede aportar la mujer en el entorno laboral con esa sensibilidad, con ese punto de vista distinto y con esa capacidad de comprometernos y de llevarnos a un resultado que buscamos como organización y como departamento. Como psicólogo y experto en temas de trabajo, Manuel, los hombres nos tienen miedo, tienen miedo a la competencia laboral, tienen miedo al desarrollo de una mujer dentro de una empresa. Yo te diría que a título personal no, pero no sabemos cómo integrarla porque finalmente este ha sido como el espacio masculino por excelencia y que ahora habernos invadidos en una situación de equidad pareciera un tema amenazante porque ya no voy a tener como mi espacio. Este espacio en donde yo me siento pleno y donde me siento capaz y realizado y tener a una mujer que pueda ocupar una posición a la que yo estoy aspirando creo que siempre puede ser amenazante. A propósito de eso, Manuel, la serie Mad Men, no sé si la han visto, que habla de una agencia de publicidad en la cumbre, de las agencias de publicidad de Estados Unidos en los años 60 y el protagonista sufre una transformación bien importante dentro de las temporadas. Empieza siendo este macho alfa encumbrado en la industria de la publicidad y al final de las últimas temporadas es un tipo totalmente desorientado precisamente por la irrupción de figuras femeninas, tanto en su casa como en el trabajo. Y creo que habla un poquito de lo que puede ocurrirnos a algunos hombres cuando no sabemos cómo manejar esta situación por creencias muy arraigadas en nuestra formación. Sí, totalmente. La verdad no he visto la serie, he visto otras como por ejemplo la de sucesión en donde los dos sucesores eran los hijos, no la hija. Y cómo se teje y cómo se maneja y políticamente todo el tema tras bambalina porque finalmente hoy los sucesores o la siguiente generación siempre está vista en los hombres. Entonces, yo la verdad creo que en el momento en que logremos tener no igualdad, porque yo no creo en la igualdad, pero sí en la equidad, en poner las condiciones para que triunfemos todos, en ese momento los entornos organizacionales van a ser mucho más productivos, entornos más felices, más balanceados, más equilibrados y que van a lograr mejores resultados que los que hoy están teniendo. ¿Qué diferencia haces entre igualdad y equidad? O sea, la igualdad es como si yo te dijera que tú y yo vamos a cargar el mismo peso. Yo te voy a dar costales de 35 kilos y yo costales de 35 kilos, yo hombre y tu mujer. Pues te sorprenderías. Las mujeres cargamos eso y más. Sí, pero finalmente la equidad es adaptar las condiciones para que el trabajo sea gratificante y sea de realización para la mujer. Por ejemplo, desde la norma son 25 kilos para la mujer y 35 para el hombre. Pero finalmente es cómo adaptamos las condiciones para que haya esa equidad, donde cada quien pueda montar la bicicleta que le acomode y que pueda llevar a buen puerto a la empresa, a buen puerto a la empresa que buscamos. O consideraciones que tienen que ver con las necesidades fisiológicas de cada uno de los géneros. Exacto. O con la maternidad. O con la maternidad, por ejemplo. Ah, claro. Muy bien. Manuel, como siempre, muy interesante y muy pertinente que nos hables de estos temas. ¿Nos dejas punto de contacto? Con todo gusto. Me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Lironwork, L-I-G-H-T-O-N-W-O-R-K. Muy bien. Un abrazo, Manuel. Gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Manuel Blanco, consultor empresarial de Lironwork. Vamos a la pausa. 9 con 7, 19 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la laguna.